Compadre, Campo Corrales, el Ciénaga, escuche esto Ya todo pasó, ya no queda nada Tú seguramente te has olvidado de este hombre ya Aún siento la pena que me causaras Acabar las cosas de esa manera tan informal Yo no te reprocho que me cantuvieras Porque esa no es cosa del otro mundo en cualquier mujer Lo que sí resiento es que me engañaras Y que me tuvieras como un muñeco delante de él Me dejé engañar Porque en estos casos uno es el último en enterarse Puede ser muy cierto, puede saberse por todas partes Pero quien lo sabe delante de uno se está callado Y uno que no está enterado Pasa entonces por cobarde Y uno que no está enterado Pasa entonces por cobarde Ay, compadre Ay, compadre Alaníes ¿Cuál es tu amigo inseparable? Mi compadre, Carlos Rojas Ya Música 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 ¡Gracias por ver! Si yo no te daba lo que querías Si yo no era el hombre en que te llegabas del corazón Debiste decirme lo que sentías Pero no valerte de la injusticia y de la traición Yo no iba a obligarte a que me quisieras Ni a que me mintieras precisamente se fue tu error Si algo de vergüenza aún te queda Baja la cabeza siempre que escuches esta canción Y si un día me ves Espero que no tengas el descaro de saludarme Porque francamente ya no eres digna ni de mirarme Para mí hasta un canto sin melodía vale más que tú Dios te preste la salud para gozarte a otro amante Dios te preste la salud para gozarte a otro amante Si, pero yo fui primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!